bueno pues tenemos unos camaroncitos aquí estamos preparando las mojarritas listas para preparar, esta la harina esta la mojarrita primera, los camaroncitos, les mando a ver bueno pues aquí en el proceso las mojarritas, la mitad y ya menos ya menos, ya mero acabamos, continuamos con las mojarritas, a ver que, como sale aquí están los camarones, y dos nomas, momento de probar el camarón si, esta rico pero buen sabor, buen sabor si, así quedaron esta buena, esta bueno si bueno, si quedaron tuvieron buenas bueno, ya aquí ya ok, mongola ya, acabamos ¿y sabe más vez? acabamos sonho no 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 no